Muy buenas tardes compañeros en el estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Enlace Noticias. Así es, en el día de ayer se presentó una situación donde la población venezolana denuncia la inconformidad frente al servicio de atención en este lugar que se estaba llevando a cabo un registro biométrico a esta población. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Donde el día de hoy se iba a realizar un proceso de registro único de migrantes venezolanos, un registro biométrico, el cual fueron asignadas unas citas mediante Migración Colombia. Las citas fueron asignadas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las personas que se encuentran presentes se encuentran indignadas porque hay personas que son fuera de la ciudad, que están fuera de la ciudad, que vienen simplemente a cumplir su cita para su registro biométrico directamente con Migración Colombia. Son las 3 y 50, casi las 4 de la tarde y no ha llegado absolutamente nadie del ente correspondiente. Está la persona de Migración encargada, pero ya no tiene ningún tipo de información. El inconveniente que tenemos es que estamos aquí desde las 7 de la mañana y no nos han querido abrir la puerta para hacer el proceso del registro biométrico. No nos han querido abrir la puerta, la puerta está cerrada. Dicen que están esperando el celador, que lo van a mandar directamente. No sé si es de la alcaldía o no sé exactamente de dónde. Frente a esta situación, el equipo periodístico dialogó con Sandra Galvis, quien es la secretaria de adulto mayor encargada de esta situación y quien respondió que en el día de mañana estarán en la antigua escuela de San Judas atendiendo a esta población. Decirles a todos los migrantes venezolanos que todas esas citas que fueron asignadas se van a respetar, se van a estar atendiendo en este nuevo punto para garantizarles a ellos toda una mejor atención con todos los protocolos de bioseguridad. Es decir, con esto entonces viene el proceso ya para que ellos puedan acceder a los beneficios que entrega el Gobierno Nacional. Claro que sí. Esto es una orden del Gobierno Nacional, el cual nosotros aquí en Barranca Bermeja, en todas las ciudades, en todos los departamentos, se tiene que implementar el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos y lógicamente a todos ustedes decirles que pueden estar tranquilos, que les vamos a seguir garantizando todos sus derechos a través de esta segunda fase que estamos implementando, que es la biometría para que puedan acceder a toda nuestra oferta institucional de Barranca Bermeja. Se espera que en el día de mañana se lleve con total normalidad en estos dos puntos, uno el industrial y el otro la antigua escuela de San Judas. Informado para el Nacenoticias, Carlos Cuadrado. Sigan ustedes con más información en estudio.